Integrantes de bandas delincuenciales recluidos en la cárcel Bellavista enviaron una carta donde solicitan al gobierno nacional ser incluidos en el proceso de paz y paz urbana. Los reclusos están dispuestos a instalar mesas de diálogo en el penal. La carta fue firmada por más de 1.400 reclusos y radicada en Bogotá en la oficina del comisionado de paz. Ellos dicen que se quieren alternar al proceso de paz que se está viviendo con el direccionamiento de la mesa de paz de Itagüí que ya está oficialmente institucionalizada y desean hacer parte del proceso de paz en cárceles porque también tienen las ganas, los sueños y el interés de que ese proceso de paz sea realidad para que también se vea una disminución de la criminalidad en los diferentes territorios de Medellín y el departamento de Antioquia. Dentro de las firmas se encuentran las integrantes de las FARC, ELN, Clan del Golfo e integrantes de las estructuras delincuenciales urbanas. Ellos manifiestan estar cansados ya de estar con problemas con la justicia y se quieren alternar a este gobierno que quiere hablar de un proceso de paz en cárceles, el cual, reitero, se debería haber reflejado en los territorios para que podamos hablar de una paz total en Colombia. Ellos esperan aportar al proceso de paz, pero que también esperan que el sistema penitenciario y carcelario sea tenido en cuenta para algunas modificaciones que beneficien a la población para la libertad. En las cárceles hay cinco grandes problemas que son la alimentación, la falta de atención inmediata en salud, el hacinamiento, los subrogados penales y la infraestructura. Esas cinco cosas son parte de la negociación que ellos quieren hacer con el gobierno nacional para mejorar el sistema penitenciario y carcelario. Pero las mujeres también piden ser incluidas en el proceso. Los establecimientos penitenciarios de mujeres también, hay mujeres que pertenecen a organizaciones delincuenciales organizadas, también se han sumado. Se está trabajando también en el Buen Pastor en Bogotá, se está trabajando aquí en la ciudad de Medellín, en la cárcel Pedregal Mujeres, donde tenemos más de 1.300 mujeres que se quieren sumar y apostar en el proceso de paz. Los detenidos esperan una respuesta del alto comisionado para la paz antes de finalizar la semana. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.